Bien, continuamos con el contenido de Enfoque 16 y en nuestra entrevista de fondo tenemos al señor Juan Tomás García, quien es vicesecretario de Energía del partido Fuerza del Pueblo. Con él estaremos conversando muchísimos temas de interés para todos ustedes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Buenos días. Buenas noches. Grabamos en la mañana, pero... Buenas noches. Así es. Realmente agradecerle a ustedes la bondad de recibirnos aquí en sus canales para poder ofrecer declaraciones a todo el país que tienen que ver con asuntos de su interés, tanto político como energético. Ay, qué bueno. Y eso a propósito de... Me anima a iniciar esta conversación a propósito de toda la situación que en el tema energía estamos viviendo actualmente. Nos contaba el señor García, pues, que fue parte de modificación o las modificaciones que tuvieron que ver con la ley que tiene que ver con energía. Háblenos un poquito cuál es la situación que tenemos actualmente, qué hay en el Congreso, cuál es el manejo que se está... O qué está haciendo el gobierno con el tema energía. Una pregunta muy amplia. Muy amplia. Sí. El gobierno con el tema energía se ha visto obligado por un asunto de incoherencia y falta de planes claros a entregar mucha energía. Y el pueblo está recibiendo mucha energía. Esa es la realidad. Pero vemos que esto es producto de una improvisación. Se quiso liquidar la CDEEE y convertirla, pasarle todas las funciones al Ministerio de Energía y Minas. Con este paso no se previó que la CDEEE manejaba más o menos 35 contratos de energía. Estos 35 contratos de energía fueron asumidos por las EDES y hoy por hoy las EDES tienen la obligación de entregar esa energía a todo el mundo sin discriminación. Si usted pagaba o no paga la energía eléctrica en su sector, había barrios 24 horas. En este momento no importa cuál sea ese barrio, se le está entregando energía, lo que ha significado que las EDES aumenten sus pérdidas. Las pérdidas, eso lo iba a decir, eso como que suena chulo, pero no es, no debe ser tan chulo. No, pero además es algo preocupante porque el año pasado el déficit fiscal tenía un componente de un 37.5% de las pérdidas del sector eléctrico. Cosa que castiga grandemente las finanzas públicas, razón por la que esto no puede continuar de esa manera y el país no puede ser manejado de corazonada. Tenemos que tener personas en el área energética que conozcan del sector y que conozcan sus problemas y que conozcan cómo resolverlos. Nosotros como Fuerza del Pueblo nos hemos organizado y tenemos un equipo multidisciplinario que de seguro enfrentará con éxito la problemática que existe en el sector eléctrico, convirtiendo la tarifa eléctrica en algo accesible, pero además que le llegue a todo. Nosotros estamos envueltos en un sistema global en donde si el costo de la energía no es competitivo, nosotros no podemos ser competitivos. Ya es el momento de que esto cambie. Aquí tenemos subsidios cruzados en donde ese subsidio cruzado el gran consumidor paga la energía del pequeño consumidor porque el subsidio que ha estado pagando el Estado son de las pérdidas. El subsidio con lo que se pretende dar mejor tarifa a los pequeños es basando en el sobrecosto que se le pone a los grandes consumidores. Y lo del centro, entonces cómo queda la clase media, media baja que paga lo que consume y que muchas veces vemos cómo se nos incrementa la factura que uno sabe. Uno no es experto, pero uno sabe cuándo consume una cantidad de dinero. El que le dupliquen el monto de una factura, evidentemente hay que dar reflejado de que se está cobrando más de lo que uno ha consumido. Mira, realmente en el sector eléctrico no hay clase media ni media baja. Lo que hay es consumidores de poca energía, de un poco más de energía, de consumidores de mucha energía y consumidores que parte de la función del distribuidor la suman ellos mismos. Tenemos tarifas de baja tensión que cuando la energía es cruda, es un elemento crudo que hay que entregárselo cocinado siempre a las personas para poderla manipular. No importa cómo usted se llame ni el tamaño de su empresa, hay que cocinarla. ¿Quién cocina esto? Los transformadores. La energía sale de la planta eléctrica y se transmite en altos voltajes por encima de nuestro país de 69.000 voltios. Y llega a unos pequeños, vamos a llamarlos mercados, para compararlo con un sistema de distribución de comida, que la gente lo entienda, que son las subestaciones que vemos distribuidas en todas las ciudades. Esas subestaciones entregan entonces un voltaje de distribución que puede ser 12.470 o 7.200, dependiendo del sector. Pero para que llegue al consumidor hay que transformarlo. Por eso ahí se establecen las tres tarifas. Alta tensión, media tensión y baja tensión. Obviamente tiene cada una categorías dependiendo si es persona, si es comercio, si es industria, en fin. Pero de ahí es que vienen. Entonces, dependiendo de la cantidad de energía que usted consume, es que a usted le subsidie. Si usted es un consumidor por debajo de 700 kilos, kilovatio hora, a usted le subsidian. Comenzando con 200, no recuerdo si son los primeros 200 o 300 kilos. Y así va subiendo, pero con un precio subsidiado. ¿Quiénes pagan eso? No importa si usted es clase media. Si usted consume más de 700 kilos, usted va a pagar ese sobrecosto que hay para poder subvencionar a los pequeños. Para decirle algo, aquí hay dos EDES, cuyo componente de sus clientes son consumidores por debajo de 700 kilos, en prácticamente es un 90%. El 10% subvenciona eso que está ahí, los 90%. Entonces, nuestro entender es que se elimine el subsidio cruzado. Y que el subsidio cruzado, cuando alguien tenga que recibir un subsidio, sea puntual. El Estado tiene diferentes mecanismos para llegar a esto, como es el bonoluz. Y si usted necesita un subsidio, bueno, porque el Estado halla en su ayuda de manera puntual. Porque yo, que vivo solo, tengo un consumo por debajo de 700 kilos, pero no es justo que a mí me subsidien. Y como yo, hay muchas otras personas. También tenemos las distorsiones que causan también la no asignación de una tarifa correcta o de, simple y llanamente, marcar con un precio mensual, un consumo mensual, a personas que viven en barrios. Estos no son los barrios carenciados. Esto causa una gran distorsión. ¿Por qué? Porque vemos cómo en esos sectores se hacen negocios que no existirían si no fuera por una distorsión. Ejemplo. ¿Por qué no pagan a los... Llevan a enfriar cervezas, enfrían la cerveza en esos lugares, la transportan a otros lugares en donde la venden, reciben ropa en algunos lugares buenos, de clase media, media alta, y esa ropa la van a lavar y a planchar en los barrios carenciados. ¿Por qué? Porque hay una asignación de un precio fijo del consumo de la energía eléctrica. Esto, entonces, afecta a quienes no hacen ese tipo de actividad porque éste la puede hacer más barato que éste otro. No, y también mucha gente en esos sectores humildes consiguen, por ejemplo, aparatos de alto consumo, por ejemplo, aire acondicionado que usted desecha, y otros equipos. Bueno, yo voy para mi casa porque como yo no pago luz. Me pasó a mí con el chofer mío. Ah, bueno. Cambié el aire acondicionado y él me dice, regáleme. Le digo, yo lo estoy cambiando porque es de alto consumo y yo no lo puedo tener. ¿Cómo tú lo vas a tener? Me dice, no, es que yo no pago luz. Qué humilde. No, y esa es la situación. Entonces, creo que estoy de acuerdo con usted que de manera muy puntual, esos subsidios deben llevarse a gente que realmente lo necesite. Pero a propósito de todo este proceso que lleva, conlleva la energía para que le llegue a los ciudadanos, ¿qué le parece el tema, el hecho de que el Estado debe o no invertir en generación? En estos días escuchamos un administrador de Junta Catalina, el señor Maracín, puede oponerse totalmente, que no, que eso es el sector privado que debe hacerlo. ¿Realmente debemos dejar que el sector privado sean los únicos generadores? ¿El Estado no debiera invertir en esto? Mira, yo estoy de acuerdo en eso con Celso Marancín. Aunque no estoy de acuerdo en muchas otras cosas. Porque entiendo que el Estado es el facilitador de las políticas necesarias para que el sector privado haga las inversiones que requiere uno u otro sector del ámbito público. En ese sentido, el sector privado debe de hacer las inversiones, claro, contando con una política de Estado en esa área. Sin eso, sería imposible conseguir que el sector privado haga las inversiones necesarias. Es que ahí está el problema. Por eso es la queja. Porque una vez que ellos son los poseedores de verdad, de toda esa generación, hay que hacer las negociaciones como quiera el empresariado. Y vemos a otro hora cómo los subsidios, cuál era el monto que se pagaba aquí por motivo del subsidio eléctrico. No, debo decirte que no. La Ley General de Electricidad establece en su artículo 110 la forma en que se debe comprar la energía a largo plazo. Y esto es mediante un concurso cuyos términos de referencia tiene que elaborarlo el regulador del sector, que es la superintendencia de electricidad. Por consiguiente, no es al precio que ellos entiendan. Es al precio que marque ese concurso el que se hace. O sea que no es tan tan mal como como usted lo decía, que que pueden ellos mismos asignarse. Lo que se erogaba, que erogaba el Estado, por ejemplo, antes de que saliera, por ejemplo, Punta Catalina, era una realidad y era en base a situaciones que precisamente no eran muy halagüeñas para el Estado. Acuérdate que en muchas oportunidades algunas plantas se instalaron por necesidades puntuales de ese momento. Necesidades históricas que tú las puedes enmarcar en una época en donde se requería algún tipo de generación de inmediato. Entonces, la contratación quizás de esa planta, la oportunidad de conseguir, porque es otra cosa, las plantas eléctricas no es algo que yo voy al supermercado y yo lo compro como un pedazo de carne, como una fruta. Yo tengo que establecer mis necesidades, establecer por qué combustible me voy a ir y luego entonces salir al mercado a buscar. Si tengo la suerte de encontrarla, pero regularmente en un 90 al 95 por ciento hay que mandarla a construir. Ese otro tema, el tema del carbón supuestamente ya hay por temas medioambientales también como que no es lo ideal, lo adecuado, sino el gas. ¿Qué opina usted con esto? Mira, siempre van a haber varias combustibles en un país debe haber una canasta de combustible bien variada, porque de lo contrario nosotros entonces estaríamos dependiendo de un solo combustible y eso sería letal para la economía nacional y para todos y cada uno de nosotros que no podemos vivir sin la energía eléctrica. Por consiguiente, lo que el Estado debe dentro de las políticas claras que hablábamos con anterioridad es establecer cuáles son esos combustibles que van a formar parte de los nuevos concursos para la adquisición o asignación de contratos a plantas eléctricas bajo qué condiciones y bajo qué combustible. Entonces, eso es algo que debe ser bien ponderado, porque en un momento determinado vamos a depender tanto, como es el caso del gas natural, que eventualmente en una escasez de gas natural nuestros precios energéticos van a estar tan marcados hacia la alza que van a ser, no van a sacar de mercado en muchas ocasiones. Bueno, don Juan, vamos a pasar ahora a otros temas para aprovechar su presencia. ¿Qué le parece toda esta situación que hay en la justicia? La fuerza del pueblo, por ejemplo, fijó posición en torno a lo que está pasando, por ejemplo, ahora en los últimos días, este tema de calamar, ¿cómo que se le dice? Calamar, ¿verdad? Sí. Y pues ha habido varias posiciones, la fuerza del pueblo fijó posición, pero ha habido miembros del partido también como que ha estado como echándole leña al fuego, por decirlo de alguna manera. Mira, también está el tema que quisiera que me lo envolviera los dos en una sola respuesta, el tema del expresidente Danilo Medina, como pues esta semana lamentablemente pues ha anunciado que tiene, está padeciendo de un cáncer. Vimos al expresidente Fernández como, entre otras personalidades, pues manifestó su solidaridad con el expresidente. ¿Qué opinión le merece toda esta situación que estamos viviendo en estos días? Mira, la realidad es que todo el mundo tiene libre albedrío. Es un precepto constitucional y usted tiene derecho a expresar lo que usted quiera. Pero entendemos nosotros que el que es indicado por el Estado en la comisión de algún delito, este debe ser investigado. Y si así lo amerita, debe de ser sometido a la justicia. Siempre que se le respete el debido proceso en todo este accionar y la condición de que son inocentes, hasta que una sentencia que adquiera el carácter de la cosa irrevocable y definitivamente juzgada, así lo decida, deben ser considerados como inocentes. También hay que verlo de otro punto de vista. Es la oportunidad de aquellos que han sido sindicados por el rumor público de que cometieron uno u otro acto de corrupción y ahora son sindicados por el ministerio público, tienen la oportunidad de demostrar que no. Eso es algo también que hay que verlo de esas dos vertientes. Pero nosotros somos parte que siempre que se le respete el debido proceso y su condición de inocente hasta que se demuestre lo contrario, pues el Estado tiene el derecho a través del Ministerio Público de hacer sus investigaciones y su sometimiento a quien así lo considere. El caso del expresidente Medina también hubo muchas conjeturas que inclusive algunos pensaron que debió decirlo desde que él supo el diagnóstico, porque ahora con estos rumores de que iba a ser llamado también vinculado a estos casos, pues ahora ha informado de este cáncer. Realmente hay una situación ahí un tanto, diría yo que delicada. Mira, el que conoció a Danilo Medina y lo ha visto últimamente, ha visto un deterioro que yo hace tres días cuando vi la foto, yo lo vi extremadamente mejorado y la realidad es que Danilo Medina no ha sido sometido. O sea, Danilo Medina se ha ido sin tener un sometimiento en su contra y ha dicho que tiene una condición de salud que es muy delicada, muy delicada, como hombre lo conozco y es el miedo que tenemos todos, no solamente a la enfermedad, sino también a su examen, porque es increíble que la ciencia ha mejorado tanto y a ustedes le ven hasta el sexo de un niño dentro de la barriga, pero a nosotros hay que hacerle un tacto. Yo escuché en un programa de que ya había otra forma de hacer ese examen y mucha gente esternó alegría. Claro, porque quizás muchos de los problemas que tenemos nosotros los hombres con ese tipo de cáncer es por el tipo de examen que hay que hacer. Y por eso muchas veces cuando se detecta ya está. Cuando detectamos ya porque es algo que prácticamente no tiene solución. Ojalá que en el caso del presidente Medina no lo sea, porque esté yo de acuerdo con él o no, es una persona que le dedicó gran tiempo de su vida al país y nadie ha hecho algo tan absolutamente malo que no tenga algo bueno, ni tan absolutamente bueno que no tenga algo malo. Por consiguiente, entiendo que Danilo Medina es un ser que le ha dado cosas buenas al país y que no merece estar sufriendo ni padeciendo ningún tipo de enfermedad. Y deseamos, dentro de lo más profundo de nuestro ser, su pronta recuperación y que todo esto sea más un susto que algo definitivo incurable. Don Juan, vamos a hablar un poquito del partido ya para culminar la entrevista. El partido parece que se está fortaleciendo. Cuando vemos a un partido de gobierno como empeñado en, o sea, hay un empeño porque, por ejemplo, el PLD pudiera decir, el candidato del PLD estamos bien, somos la primera fuerza opositora, ¿verdad? Porque todo el que está compitiendo no va a decir que va a perder. Ahora, ver al gobierno muy empeñado en decir que el PLD y su candidato son la opción en la oposición, la primera opción en la oposición, viendo también algunas opciones de parte del propio presidente, donde ha dejado ver claro con algunas declaraciones, acciones, de que se ha dado cuenta que el doctor Fernández es el candidato a vencer. ¿Cómo están ustedes realmente? Mira, yo lo diría diferente. Dígalo. Nosotros somos la primera opción que tiene ahora mismo el pueblo. Somos el partido del pueblo y somos lo que hemos estado con una tendencia de crecimiento todo el tiempo. Es el único país, el partido que ha crecido en toda esta trayectoria de las elecciones pasadas hasta la fecha. Y la tendencia del partido contrario, del PRM, ha sido la de decrecer. En esto ha llegado el punto en donde nos encontramos, pero ya nosotros seguimos hacia arriba y ellos siguen hacia abajo. O sea que nosotros somos la primera fuerza política con el favor de la intención del voto de los dominicanos. Quizás por eso es que el gobierno ha hecho, le indica a muchas personas las acciones que ha estado tomando, que el pueblo de paso no lo ha visto bien, como es la compra de alcaldes. Últimamente hemos visto unas pensiones exorbitantes de personas que quizás no están calificadas, por decir algo, para obtenerlas y así otras acciones que realmente mucha gente lo que piensa es que son acciones para ver si revierten ese descenso que llevan. La realidad es que el partido del PRM y su candidato, su eventual candidato, porque todavía no está definida esa situación, se ve como si estuviesen ya desesperados. Y como lo que ellos no tienen acostumbrado es a la improvisación, también hacen improvisación en este sentido, en el sentido político, e intentan de comprar a personas sin darse ni siquiera cuenta de quiénes son. Personas que han sido atacadas políticamente por ellas y han sido señalados como grandes corruptos, van y los juramentan como grandes políticos de la oposición que pasan. No, Juan, nada más fuera a juramentarlo, pero están haciendo unas erogaciones importantes que ya al pueblo le está preocupando con el tema de los alcaldes. Hay muchos que lo han introducido al sistema Súperate, otros pensiones. O sea, que son acciones que se están preocupando. Y al final quizás lo que haga es restarle, no sumarle. Ahora yo te voy a decir algo y los años me permiten recordar al doctor Joaquín Balaguer. El doctor Joaquín Balaguer acostumbró al pueblo en un momento a regalarle funditas para tratar de comprar sus conciencias. Y al final el pueblo le respondió, le cogemos la fundita y no somos reformistas. Entonces, en este caso entiendo que va a pasar lo mismo. Al final nadie, nadie se suicida a sí mismo. Y los alcaldes y los demás políticos que han pasado al partido de gobierno se darán cuenta en el corto plazo de que la opción de poder no es aquella, es la fuerza del pueblo. Y lo veremos, lo veremos en una fila llegar a nuestro partido para ser juramentado. Ay, mamacita, doctor, muchísimas gracias, don Juan. Un placer y este programa está a la disposición para cuando guste. Muchísimas gracias a ustedes. Y decirle al pueblo que nosotros, como fuerza del pueblo, seguimos capacitándonos día tras día para poder ofrecer en el momento que nos toque un gobierno que les resuelva sus problemas. Qué bueno. Señores, ya pasamos a la recta final de Enfoque 16. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!